El verde ilumina el valle Parate entre los viñedos vestida de blanca cera Tu pelo acaricia el viento mural de Diego Rivera Tu pelo acaricia el viento mural de Diego Rivera Con gran reserva llenaste de amor mi vida Y gota a gota los amores se destilan Mi sangre lleva la herencia con tradición a vendimia Mi sangre lleva la herencia con tradición a vendimia Cansado de las labores regreso al pardear la tarde Buscando entre mis recuerdos el beso que me negaste Buscando entre mis recuerdos el beso que me negaste Con gran reserva llenaste de amor mi vida Y gota a gota los amores se destilan Mi sangre lleva la herencia con tradición a vendimia Mi sangre lleva la herencia con tradición a vendimia Mi sangre lleva la herencia con tradición a vendimia